También durante el Expo Enverdecer 2010 estuvo presente Santa Claus, quien se mostró muy preocupado por el medio ambiente. Fíjate que estamos muy preocupados y nos hemos unido con Expo Enverdecer, porque mi jefe acá, aquí presente, él es el jefe del taller, se ha dado cuenta que la nieve en los polos se está derritiendo, hemos sufrido ya varios temblores en el polo norte. Santa espera que su mensaje llegue a todos los niños. Pero esta Navidad principalmente queremos llevar un mensaje de respeto, de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro planeta, porque es importantísimo, es importantísimo ver, por ejemplo, aquí en Expo Enverdecer, como hay muchísimas opciones, muchísimas opciones para ya no contaminar. Gracias.